Bueno, compañeros, licenciada, tenga ustedes un bonito día. En esta ocasión, mi persona y mi grupo vamos a exponer sobre el tema, que son tres temas, ¿no?, que nos citó, que es el instrumento regulatorio de aplicación, otro que es el decreto supremo número 007, que es el año 2009 del MINAM, otro el decreto legislativo número 1079, ¿no?, que es el decreto legislativo que establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas naturales protegidas, que es publicado el 28 de junio de 2008. Ahora, pasamos al primer punto, que serían los instrumentos regulatorios de aplicación. Bueno, como se sabe, los mecanismos que se requiera generar o implementar como parte de una política pública relacionada a lo que es el cambio climático debe ser materia de un análisis en mercado de la estrategia nacional. Ahora, y, por ejemplo, en el caso nacional existen los fondos ambientales, ¿no?, que es el PROCONAMPE, CONAMPE, Fondo del Bosque, y estos existen que podrían ser canalizadas en el sistema o el esquema del PSA, que el PSA es un pago por servicios ambientales. Ahora, las contribuciones financieras en el marco de los esquemas del PSA, que es el Fondo Pago por Servicios, deben estar enfocadas a las actividades de mitigación y adaptación, como es el caso del Canon Polestal, el diseño de reservas legales. Ahora, a este caso también se puede incluir impuestos, tasas y contribuciones específicas a los de PSA, que es el pago por servicios ambientales, como, por ejemplo, le vine citando lo que es el Canon Forestal, en este caso también se cita lo que es el Canon de regulación y tarifas de utilización del agua, como es en el caso del Moyo Bámbano, que grabe el beneficio obtenido por los sujetos pasivos como consecuencias de las obras de la autoridad competente, para asegurar la disponibilidad del agua. Ahora, entre los mecanismos regulatorios que podrían ser aplicados en el Perú, con el contexto de los esquemas de servicios ambientales, como es el PSA, en general y en las áreas naturales protegidas, se cita seis fondos, o sea, seis mecanismos regulatorios que nos podrían ayudar en lo que es en el caso de Perú. Primero, están los fondos ambientales, contribuciones financieras, certificados y patentes forestales, compensación o reatribuciones. Luego están los instrumentos fiscales y, por último, están las tarifas por ingresos a las áreas naturales protegidas, ¿no? Y, bueno, pasamos al primer punto, que es los fondos ambientales. Y, bueno, para el caso de las áreas naturales protegidas, existe el fondo desde el FONAMPE, que es, este fondo es administrado por lo que es el PROFONAMPE. El PROFONAMPE es un fondo fiduciario creado para la protección y manejo de las áreas naturales protegidas. Y también este fondo podría incluirse mecanismos para el PSA, que es el Pago por Servicios Ambientales. Y dentro de ellos está lo que es el financiamiento de proyectos, establecimientos de programas que nos ayuden a difundir lo que es los mecanismos que esto tiene, que es el PSA en las áreas naturales protegidas. Ahora, ¿cómo se podría implementar, no?, el Fondo Ambiental para las áreas naturales protegidas respecto a esquemas del PSA, que es el Pago por Servicios Ambientales? Y, bueno, lo vengo diciendo que dentro de ello está el PROFONAMPE. El PROFONAMPE es una entidad de naturaleza jurídica, derecho privado legalmente constituida como una compusión mixta en su consejo directivo que incorpora al sector, tanto gubernamental, no gubernamental y agencias de cooperación internacional. Y, bueno, más adelante también dentro de ello cita lo que es las agencias que fue firmado entre Perú y Alemania, ¿no? Ahora, en ese marco, en ese marco del PROFONAMPE, el fondo tiene como una finalidad, que es aportar recursos financieros para las áreas naturales protegidas. Y esto es como una parte de estrategia de financiamiento del sistema. Y dentro de ellos está, pues, el cerrar brechas, como quien dice, ¿no?, en lo que son proyectos forestales, ambientales y que estén ligados a las áreas naturales protegidas. Ahora, en este caso vamos citando lo que es el artículo 181, que es el reglamento de la ley de las áreas naturales protegidas. Como sabemos, la ley número 26.834, en el inciso 181.1, dice que el PROFONAMPE, en su calidad de administrador del Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el Estado y en cumplimiento de su función principal, determina, por la ley número 26.154, que este fondo capta, canaliza y asigna los recursos competentes requeridos para la contribución a la conservación, protección y manejo de las áreas naturales protegidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que este PROFONAMPE, tanto como calidad de administración, tiene que ver, ¿no?, lo que es la conservación, protección y manejo de las áreas naturales protegidas, que comprende en el presente reglamento. Y dentro de ello, está lo que es el decreto supremo número 038, que es citado en la implementación del PROFONAMPE, que precisa en su artículo 72. Ya, gracias. Ahora, pasamos con el decreto supremo número 038 del 2001, en el cual precisa, ¿no?, en su artículo 72, que el INRENA, conocido como el CERNAM, actualmente, promueve la definición mediante la norma legal adecuada de los incentivos que se consideren necesarios a fin de promover el establecimiento de áreas de conservación privadas. Y dentro de ellos está el PROFONAMPE, ¿no?, que tiene que canalizar los fondos necesarios a fin de qué, a fin de promover los establecimientos y gestión. Y dentro de ellos está el reglamento del decreto ley número 26154, mediante el cual se crea el Fondo Nacional para áreas naturales protegidas por el Estado, que es el FONAMPE, administrado por el PROFONAMPE, como les venía diciendo, publicado el 26 de julio del 1993, dado por decreto supremo número 024 del año 1993. ¿Cómo es el decreto supremo número 02493? Que precisa, ¿no?, que precisa en sus tres artículos. Primero, en el artículo número 3, artículo número 4 y el artículo número 7. Y dentro de ellos cita lo que es las funciones, tanto los recursos que administra y qué fines tiene el PROFONAMPE. Bueno, empezamos con el primero, que sería el artículo número 3. Como les venía diciendo, que el PROFONAMPE es una institución y entidad que se encarga de la administración del Fondo Nacional para las áreas naturales protegidas por el Estado, cuyos fines están intimamente relacionados con dicho fondo, que es contribuir a la conservación, protección y manejo de las áreas naturales protegidas por el Estado. Otro es fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y fauna silvestre del Instituto de Recursos Naturales, conocido como INRENA. Otro es contribuir al fortalecimiento de la capacidad técnica del personal que labora en las áreas naturales protegidas por el Estado. Otro es complementar los recursos que el Estado otorga a la Dirección General de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y otro sería lo que es complementar los recursos, los recursos tanto financiar proyectos, programas y actividades relacionadas a la conservación de las áreas naturales protegidas. Y bueno, este último está relacionado con lo que es el artículo número 4, en la cual manejan o qué recursos, por ejemplo, se podrían constituir, según el programa del esquema del PSA, que es el pago por servicios ambientales, en las cuales relacionan los recursos que se podrían dar a consideración en el artículo número 4, que es la administración del fondo. Y bueno, como se dice, se podría comprender los siguientes recursos, en los cuales está el fondo fiduciario establecido por conforme al artículo número 1 del decreto número 026-154. Otro está los recursos específicos provenientes del Convenio de Cooperación Técnica Internacional celebrado entre el Gobierno del Perú y Alemania, como les mencioné anteriormente, con la Agencia Internacional de Cooperación Técnica Alemana. Otros serían los aportes, legados, afectaciones y donaciones efectuadas por personas naturales, jurídicas del país, o también, pues, del exterior, que sean destinados al FONAMPE y estas administradas por el PROFONAMPE. Ahora, otras serían las rentas no aplicadas, su activo físico y los demás que incrementen su patrimonio. Y ahora, por último, pasamos al artículo número 7, que está más ligado a las funciones del PROFONAMPE. Y dentro de ellos tiene cuatro funciones, las cuales es aprobar la modificación del Estado, organizar su régimen interno, aprobar su gestión, así como su presupuesto anual, y aprobar los programas y proyectos a financiamiento de relaciones a sus fines. Y bueno, pasamos a lo que es aprobar su gestión, así como su presupuesto anual. Es como programar, ¿no?, cronogramar todos los presupuestos anuales, anuales que es todo el año. ¿Para qué? Para las diferentes actividades que el PROFONAMPE viene realizando para la conservación de las áreas naturales protegidas. Estas contribuciones financieras consisten en aportes de empresas. Por ejemplo, lo que es el suministro de agua o de ucciedores que beneficien en la protección de las áreas naturales protegidas. Ahora, ¿cómo se podría implementar? En ese caso, desde el informe de nuestro país que del año 2008 a cargo del entonces INGRENA sobre PCA, que es el pago por servicios ambientales, señalan, ¿no? Señalan, señalan que hasta la fecha o a partir del mes de agosto del 2009 rige la nueva tarifa aprobada en audiencia pública y por y por ZUNAS el incremento de que es el 9,81, 89 por ciento, el cual el 3 por ciento es para las CSE, el aporto que realiza la empresa al fondo desde un sol por conexión por mes, por lo cual se estima la formación de un fondo aproximado 100.000 soles por año. Este es el caso de que es el Moyo Bamba, ¿no? En el Moyo Bamba que es la administración que es como una administración del OAC que se pone en común caso ¿para qué? Para poder implementar lo que es las nuevas contribuciones financieras, ¿no? Y bueno, en este caso concluyen si bien los fondos no eran suficientes para los proyectos de conservación podrían convertirse en un fondo semilla permanente para el proceso inicial de compensación. La compensación se ha materializado en pago de especies para promover usos competentes tanto como es asistencia técnica insumos, herramientas y lo que es pago de personal, ¿no? y ahora según a este a este ejemplo que se ha citado lo que es el ejemplo de Moyo Bamba viene implementándose, ¿no? O se sugiere implementar los siguientes casos como serían los seis ítems que cita que es primero que es conformar un grupo de trabajo interinstitucional como se genera en el caso citado del Moyo Bamba que es el EPS PAM y UNSM. Ahora, otro es el grupo de trabajo interinstitucional que es un eje articulador facilitando el trabajo y generando el intercambio de información y experiencias. Otro es la estrategia de comunicación que incluye por el menos el contacto con periodistas de radio, TV y medios impresos. Como le cité anteriormente, ¿no? Que esa es su manera de difundir la implementación de las diferentes estrategias para la conservación de las áreas naturales protegidas. Y uno de ellos es, y otro de ellos es lograr los compromisos entre la población y los actores locales por el ámbito de las áreas naturales protegidas. Ahora, generar el mecanismo transparente que permita la visibilidad del diseño de recursos naturales y por último sería lo que es implementar coordinación directa entre los que realizan las acciones para mantener el servicio ambiental y los que pagan por el servicio como es el caso de PSA que es pago por servicios ambientales, ¿no? Bueno, en mi caso eso sería todo. Y bueno, lo que son los certificados y patentes forestales. ¿Qué es un certificado? Un certificado es la forma de otorgar una retribución por los servicios ambientales generados por realizar acciones de conservación de los recursos naturales que proveen de los servicios ambientales. Esta certificación o este certificado te dan muchos beneficios, pero te dan muchos beneficios y esta certificación podría incluir el orden de prioridad. ¿A qué se refiere con el orden de prioridad? Se refiere a las facilidades que puede tener alguien que tiene esta certificación. Digamos, si hay una empresa que tiene esta certificación podría tener mayor acceso a tener licitaciones, o sea, a negociar con el Estado o tal vez mayores facilidades para la exportación. O sea, se podría priorizar a las empresas que tengan estos certificados en el desarrollo en el mercado. Otro punto sería definir la naturaleza jurídica de los certificados. Esto va en cuanto a lo explicado anteriormente. O sea, se puede definir la naturaleza jurídica de los certificados dándole valor en los trámites o los negocios que pueda la empresa hacer con el Estado o tal vez con el extranjero o tal vez el valor de los certificados. esto implica que tendrás muchos mejores beneficios si es que tienes certificado un certificado otro son las condiciones a que debe someterse el beneficiado antes de antes de conseguir o que te den esta certificación siempre sí o sí tienes que cumplir con condiciones estas condiciones tienen que ser cumplidas al 100% o en parte o en parte digo en parte pero se tiene que llegar al 100% por ejemplo si voy a deforestar un área tengo que ver la manera como es que en años posteriores tengo que ver la recuperación de estas áreas que he deforestado a eso se le llama a la recuperación por parte y también la posibilidad de crear un fondo que permita que el estado cubra los costos de control fiscalización y monitoreo el otorgamiento de este certificado tiene que crear un fondo o sea tiene que derivar en dinero que el estado pueda recaudar para que utilice ese dinero en el cuidado y la conservación de bosques la propuesta regulatoria tendría como objetivo otorgar una retribución por los servicios ambientales generados por realizar acciones de conservación de los servicios ambientales en el ámbito de las áreas naturales protegidas tenemos los elementos a tomar en cuenta en el diseño de este mecanismo deberían revisar algunos elementos como el analizar es importante analizar algunos aspectos del diseño del SIF en primer lugar al ser un incentivo de carácter nacional y que beneficiaría a los propietarios según apliquen el incentivo las cuencas o áreas naturales con comprobada amenaza de deforestación o desregulación hídrica las áreas o regiones que permitan la consolidación de sistemas regionales o locales de conservación mediante la delimitación mediante mediante la delimitación mediante la delimitación y establecimiento efectivo de áreas protegidas y corredores biológicos de interconexión entre las mismas entramos a algunos elementos a considerar como puntos críticos para el éxito de la implementación hablamos de puntos críticos porque son puntos que son necesarios o son muy importantes para que para que la empresa vaya bien o para que todo vaya bien una son las garantías en los recursos requeridos para financiar el proyecto en plazos mayores a cinco años tiene que verse que haya ingresos si o si tiene que haber ingresos disculpe si o si tiene que haber ingresos para que la si o si tiene que haber ingresos ya sea para para el aporte a las comunidades a los a los que se les afecta o para la recuperación de las áreas forestales el otro punto dos sería la inseguridad financiera de garantizar recursos suficientes para financiar el instrumento durante diez años contrato este punto crítico sí o sí tiene que ser tomado en cuenta bueno como todos porque tiene que garantizarse una tiene que garantizarse los recursos financieros todo proceso de mantenimiento de reforestación de conservación sí o sí hace menester de recursos financieros los cuales se tienen que asegurar dentro de un esquema el otro punto crítico sería otro elemento sería dentro de un esquema regional el valor del incentivo forestal debe considerar la variedad de actores sociales enfrentados al logro de objetivos de conservación la variedad de actores enfrentados esto implica a los pobladores a los pobladores a la población oriunda a la población nativa al concesionario y a los compradores sí o sí se tiene que se tiene que englobar a estos actores ¿por qué? para evitar la la disputa o o el enfrentamiento de o el enfrentamiento que que pueden llegar al haber choque de intereses el otro elemento sería la voluntad política suficiente para asignar recursos financieros para el incentivo a la conservación hablando de política este es un factor muy importante porque la política es en sí todo lo que es en sí lo que va a mover el todo la política es el que implementa los mecanismos normas legales todos los protocolos que deben de seguir y una buena aplicación sería una buena aplicación siempre va a depender del aspecto político se habla de que podríamos vender digamos nuestros recursos los recursos madereros a buen precio a un mejor precio pero ¿qué pasaría si es que nuestros compradores no pudiesen pagar esos precios o sea el tener un certificado implica que yo implica que ha habido un buen desembolso de dinero para poder obtener ese certificado he gastado en reforestación he gastado pagos por servicios ambientales o sea he hecho un montón de gastos los cuales me involucran los cuales implican que voy a tener la necesidad de vender esos productos forestales a un precio elevado claro que me va a convenir un poco más pero ¿qué pasaría si es que el comprador final no tuviese no fuese alguien que pueda pagar lo que cuesta ese recurso forestal o sea caeríamos en una contradicción si mi comprador final no puede pagarme lo que amerita un producto certificado entonces cabría la cabría la necesidad de que el vendedor cabría la necesidad de que el vendedor ya tendría que evitar cumplir los los requisitos de la certificación o sea es un punto en el que no habría un balance necesario el problema es que todo está relacionado al dinero y en cuestión del dinero siempre va a haber problemas es un factor que muchas veces no tiene solución y el motivo por el cual no llega a concretizarse una buena un buen acto un buen actor de parte de los empresarios otros entro con el siguiente punto en cuanto a las compensaciones retribuciones o pagos expresados en acuerdos hablamos de compensaciones que es una compensación es la compensación es un beneficio que se le da a una persona al que se le ha realizado un daño las compensaciones y retribuciones o pagos expresados en acuerdos el elemento de acuerdo debe incluir algunos elementos claves que no son excluyentes a los necesarios ajustes de cada realidad que cada realidad precisa o sea normalmente yo no puedo la realidad de la selva a nuestras alturas que tienen árboles de distinta magenta árboles diferentes o sea el negocio en las alturas es el este es diferente el negocio forestal en zonas de alturas es diferente al negocio forestal que se practica en la selva es por la variedad de árboles y tenemos algunos elementos esenciales de acuerdos a los a los pagos por servicios ambientales unos son los términos y tipo de pago cuándo cuánto y cómo cuándo es que voy a hacer el pago cuánto cuánto es lo que voy a pagar y cómo cómo lo voy a pagar lo voy a pagar en especie lo voy a pagar con lo voy a pagar en especie lo voy a pagar tal vez construyendo un pequeño salón comunal para la población al cual voy a estar o tal vez voy a mejorar su servicio de educación qué es lo que cómo va a ser el pago que voy a realizar en cuanto el otro punto elemento sería la temporalidad en términos de en términos de cuando las actividades de servicios ambientales son llevados a cabo por el vendedor la temporalidad en términos de cuando las actividades de servicios ambientales son llevados a cabo la temporalidad se refiere el elemento de temporalidad se refiere al número de veces o o al número de veces que lo voy a llevar con un ejemplo si tenemos un área para para deforestar o para aprovechar sus recursos maderables habla de una temporalidad o sea cada cuánto tiempo voy a ir y extraer los recursos maderables también habla esa temporalidad también habla de cuántas veces es que cuántas veces o cada cuánto tiempo se va a ir a hacer el proceso de fiscalización o ver que los pagos por servicios ambientales se van a dar si es que se va a realizar se está realizando el mantenimiento la reforestación necesaria para la recuperación de esas áreas es lo que habla en el elemento de temporalidad hay otros los requisitos que se deben cumplir para el pago como el monitoreo periódico y los refuerzos y la reforestación la otra es control de riesgos particularmente esos fuera de esos fuera del control de un vendedor a través de cláusulas específicas en los acuerdos detallándolos como riesgos particulares se compartirán entre los compradores y vendedores o mediante un seguro eso es decir si el seguro está disponible es costo efectivo y práctico los signatarios del control deben estar directamente afiliados con el comprador con el comprador y el vendedor a pesar de que puede ser útil tener provisiones que delimitan roles específicos para instituciones para instituciones de apoyo así como detalles sobre el pago exacto que se hará por los servicios expresados por el intermediario habla de los signatarios en cuanto a todos los que firman el contrato ¿cómo implementar? para la implementación de los acuerdos nos basaremos en la institución y una lista de control básica uno sería diseñar planes de negocios y gestión para proporcionar el servicio ambiental que es el centro del acuerdo de los pagos por servicios ambientales otro sería reducir costos de transacción el siguiente sería revisar las opciones de tipo de pago y seleccionar un método otro sería establecer la equidad imparcialidad y distribución de los beneficios netos acumulándose de pagos de servicios ambientales seleccionar un tipo de contrato tenemos los instrumentos fiscales o similares se podrían incluir tributos como ya se vio como ya se vio respecto al tema de provisión de aguas similares o un canon similares a un canon de regulación y tarifa o tasa de regulación de agua que grave el beneficio obtenido por los sujetos pasivos como consecuencia de las obras de la autoridad competente para asegurar la disponibilidad del agua o de los que realizan la compensación del servicio ambiental relacionado al agua en áreas naturales protegidas habla de los sujetos pasivos cuando habla de sujetos pasivos habla de la persona o la entidad que tiene que pagar un tributo o está en la obligación de pagar los instrumentos fiscales que acá se están planteando son un pago digamos si es que acá a nuestras alturas tenemos un bosque el cual nos da la facilidad de acopio de agua o nos permite la recarga freática y esa recarga freática nos da la disposición de agua durante todo el año nuestros pagos por servicios ambientales serían nuestros pagos por servicios ambientales podríamos realizarlo por ejemplo dentro de nuestro dentro de nuestro recibo de agua como una pequeña tasa digamos si normalmente pagamos 16 soles por agua potable podríamos pagar 16 soles con 10 céntimos o algo menos pagar una tasa como un pago por servicio ambiental por el servicio ambiental que nos da ese bosque es en cuanto a los instrumentos fiscales asimilares y hablamos con mi último punto sobre las tarifas por ingreso a las áreas naturales protegidas el SINAMPE se tienen a la fecha resoluciones administrativas que aprueban las tarifas de ingreso a las áreas naturales protegidas y siendo la belleza paisajística un servicio ambiental dicho cobro debería estar enfocado en alimentar recursos para mantener el citado servicio en este marco el SINAMPE viene recaudando ingresos que van a los recursos directamente recaudados pero que no discrimina montos para mantener el valor de los servicios ambientales de los servicios ambientales esa antigencia permitiría contribuir a las acciones de mantenimiento o incremento del valor de la siempre van a nivel estadístico en cuanto a cuántas personas o el volumen de personas que van a visitar a las áreas naturales protegidas y la necesidad hablo del volumen de personas que van a ir a las áreas naturales protegidas por situación de turismo que pueda ocasionar con la visita de ese volumen de personas daños que podrían ser que se boten las basuras o tratar ver el modo de que no se contaminen o no se malogren ese tipo de estancias o áreas naturales protegidas la captación de ingreso por turismo en áreas naturales protegidas ha incrementado desde su implementación desde 1999 hasta el 2010 ha subido de 1.492.000 a 7.136.000 esto por el auge en el turismo y este movimiento financiero es lo que también este el cual también ha dependido del nacimiento o la incorporación del SINAM eso sería todo número 007 2019 de Minam adecuando la comisión nacional sobre la diversidad biológica que se le conoce como CONAVIT y a la ley de creación del ministerio del ambiente publicada el 28 de marzo de 2019 David siguiente aspectos que son relevantes en este decreto supremo mediante la resolución suprema número 227 y 93 se creó la comisión nacional sobre la diversidad biológica que es el CONAVIT con la finalidad de coordinar las actividades de implementación de este convenio que es la diversidad biológica ¿qué es la diversidad biológica? es una variedad de vida que abarca la diversidad de especies como las plantas los animales los hongos y los microorganismos que viven en un espacio determinado también incluye los procesos ecológicos y evolutivos como podrían ser a un nivel de genes especies ecosistemas y paisajes y la siguiente es la ley número 26.410 ley de creación del consejo nacional del CONAVIT del ambiente CONAM que estableció entre las comisiones la de presidir las comisiones nacionales de los convenios sobre cambio climático diversidad biológica y fondo para el medio ambiente mundial en coordinación con las entidades del sector público y privado que como sabemos ¿qué es el cambio climático? es una variación global del clima de la tierra y esta variación se debe ya sea a causas naturales o a causas que nosotros los humanos provocamos y esto se produce en todos los parámetros climáticos en el cual puede ser la temperatura precipitación nubosidad etcétera ¿no? todas estas que son o sea son diversas que se ven con la temperatura prácticamente y el fondo y el fondo para el medio ambiente mundial en este fondo mayormente o sea este fondo reúne a 182 gobiernos ¿no? de distintos países estos miembros están en asociación con una institución internacional organizaciones no gubernamentales al cual se le conoce como ONG y esto está con el sector privado para abordar cuestiones ambientales de alcance mundial y esto también será mediante la resolución suprema número 085 guión 96 el cual se transfirió al Congreso gracias a esto se transfirió al Congreso Nacional del Ambiente con artículo 7 del decreto legislativo número 1013 que aprueba la ley de creación organización y funciones del Ministerio del Ambiente el cual establece como función específica del Ministerio del Ambiente implementar los acuerdos ambientales internacionales y prescindir las respectivas comisiones nacionales y en ese artículo número 1 de la tercera disposición complementaria final del mencionado decreto legislativo establece la función del Consejo Nacional del Ambiente CONAM en el Ministerio del Ambiente siendo esta como un ante incorporantes señalando además que todas las referencias hechas al CONAM o sea que fueron hechas para el CONAM que esta viene que esta venía o ejerciendo y una vez que lo culmina este proceso se entenderá como que como afectada al Ministerio del Ambiente o sea se va a incorporar el numeral 3 el artículo 36 de la ley número 29.158 ley orgánica del Poder Ejecutivo establece que las comisiones multisectoriales de la naturaleza permanente creando a ver antes que es la naturaleza permanente la naturaleza permanente fue creada con fines específicos para cumplir funciones de seguimiento fiscalización o emisión de informes técnicos y una vez que esto fue hecho esto no y por eso la naturaleza permanente se fue creándose formalmente mediante el decreto supremo refrendado por el presidente del consejo de ministros y titulares de los centros involucrados en la ley 007 de 2019 se decreta artículos el artículo uno es la adecuación en el cual nos dice adecuese a la comisión nacional sobre la diversidad biológica en la cual es con avid a las disposiciones establecidas en el decreto legislativo número 1013 ley de creación organización y funciones del ministerio del ambiente y a la ley número 29158 ley orgánica del poder ejecutivo la conavid dependerá del ministerio del ambiente a qué mayormente hace referencia la ley de creación organización y funciones del ministerio del ambiente esta mayormente es como un organismo del poder ejecutivo como o sea como personería jurídica del derecho público el cual constituye un pliego de propuestas cuya función general es diseñar establecer ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental el artículo número 2 el cual trata de funciones es la comisión nacional sobre la diversidad biológica que tendrá como función general llevar a cabo el seguimiento de los diversos sectores públicos y privados en cuanto a la implementación de los compromisos derivados del convenio sobre diversidad biológica asimismo el conavid queda facultada a poner las funciones específicas a ser consignadas en el reglamento de la comisión el artículo 3 trata sobre la conformación de la comisión no veo bien la conformación de la comisión nacional sobre la diversidad biológica que es la conavid conadip conforme al siguiente detalle tiene que tener un representante del ministerio del ambiente quien la presidirá también un representante del ministerio de relaciones exteriores un representante del ministerio de energía y minas uno del ministerio de comercio exterior y turismo un representante del ministerio de economía y finanzas uno de agricultura uno de salud de la producción de educación y un representante del instituto nacional de innovación agraria un representante del servicio nacional de sanidad agraria un representante de investigaciones de la amazonía peruana y otro representante del instituto nacional y uno del consejo nacional de ciencia y tecnología ahora también la CONAVIT podrá ser conformada por un representante de la confederación de nacionalidades amazónicas del perú un representante de la asociación inter étnica de desarrollo de la selva peruana un representante de la presidencia de la asamblea de gobiernos regionales ahora en el artículo cuatro siguiente el artículo cuatro trata sobre secretarios las funciones del secretario de la CONADIP se encontrarán a cargo del viceministerio de desarrollo estratégico de las de los recursos naturales del ministerio del ambiente quien también designará a su representante conforme a lo establecido en el artículo cinco del presente decreto supremo siguiente en el artículo cinco trata sobre la designación de representantes las entidades del poder ejecutivo designarán mediante resolución del titular de pliego correspondiente un representante titular y otro alterno dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de publicación del presente decreto supremo las demás entidades acreditarán a un representante titular y alterno mediante la comunicación dirigida al ministerio del ambiente en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto supremo en este artículo nos habla sobre procedimiento administrativo sobre asuntos referidos a los recursos naturales los cuales están ubicados en las áreas naturales protegidas a nivel nacional en este caso serían los de uso directo ya que los de uso directo son con fines científicos y no manipulados ya estos se sustentan con cuatro principios los cuales son el principio de prevención en aquí nos habla sobre que toda persona tiene el deber de optar las previsiones necesarias con respecto al peligro aquí nos habla sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables los cuales son otorgados a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes pero las leyes especiales de cada recurso natural en los principios de protección administrativa nos habla sobre la protección del dominio eminencial el cual está a cargo de la administración pública el principio de gobernanza ambiental en aquí nos habla sobre el diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales los cuales se rigen por el principio de gobernanza ambiental la gobernanza ambiental es un conjunto de reglas prácticas y entidades institucionales los cuales enmarcan la gestión del ambiente en distintas modalidades en este caso sería ya digamos de protección del tratamiento aplicable a los especímenes productos y subproductos recuperados o encontrados abandonados en áreas naturales protegidas en aquí nos habla sobre los especímenes de fauna y flora silvestre los cuales son encontrados ya sea encontrados o recuperados dentro de las áreas de las áreas naturales protegidas estos no deben ser con fines de comercio o de subasta en el artículo 5 de la reglamentación aquí nos habla sobre que todo mecanismo de reintroducción o destrucción de los especímenes recursos o productos de la subproductos recuperados encontrados dentro de las áreas naturales protegidas estos serán establecidas por el reglamento de la presencia de ley los cuales son aprobados mediante el decreto supremo refrendados por el ministerio del ambiente en el periodo ok gracias simplemente ver por ejemplo estos instrumentos regulatorios entonces ver la importancia que tiene por ejemplo el profo NAMPE que es el fondo nacional para las áreas naturales protegidas que se aboca simplemente a ese proceso de poder a partir de este para poder realizar el proceso también de conservación y protección de todas las áreas naturales protegidas ya que esta entidad a partir de la ley 26 154 es que va a ayudar a trabajar en conjunto para poder realizar algunos recursos complementarios entonces estábamos viendo también como el INRENA bueno desde hace años atrás ahora que es actualmente el CERNAM promueve el proceso de la conservación también privada nos han hablado también del consejo nacional del ambiente como es el CONAM cuál va a ser digamos alguna de las funciones que va a tener dentro del decreto supremo 007 del 2009 entonces nosotros tenemos que ver que a partir por ejemplo conocer un poco más sobre el PROCONAM PES que es esta institución del fondo nacional para ver cuál es el proceso de inversión que se tiene que tener con las diferentes áreas naturales protegidas y a partir de ello poder también estipularlo dentro de los planes y nosotros poder ver el proceso de manejo que se puede realizar a partir siempre de un fondo entonces porque si nosotros hablamos de realizar un proceso de manejo tenemos que ver siempre esa parte también económica para poder realizar un buen mejoramiento de nuestros recursos no no